Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les vamos a presentar toda la información de la semana. La actividad de la jornada 5 cierra con el partido entre los Esmeraldas de León y los Xolos de Tijuana en un Monday Night Football. Sin embargo, antes de terminar dejó grandes sorpresas como la victoria del Toluca en casa ante Tigres, quienes se vieron mermados sin sus dos primeros arqueros por el tema del COVID-19. Otra sorpresa fue la que arrojó esta fecha en la derrota de las Águilas del América a manos de los Gallos Blancos del Querétaro con un marcador de 4x1, en un juego donde las Águilas mostraron algunas carencias. A pesar del resultado, se mantienen en la parte alta de la tabla, pero tendrán que mejorar bastante, según explicó su técnico Miguel Herrera posterior al encuentro. En cuanto a la máquina del Cruz Azul, sigue mejorando con Robert Dantes y Boldi, y le propinaron una derrota a los Bravos de Juárez en la cancha del Estadio Azteca, que volvió a abrir sus puertas tras la remodelación. En cuanto a las Chivas, con Víctor Manuel Bucetich, lograron su segundo triunfo de manera consecutiva ahora ante el Atlético de San Luis. El Club León tendrá una baja más esta temporada. Se trata de Leo Ramos, quien llegó como figura tras buenas actuaciones con el equipo de Lobos Buap, pero nunca pudo encajar en el ataque de la fiera con Nacho Embriz. El León ya no hará más contrataciones para cerrar el plantel. En lugar de eso, le darán la oportunidad a los jóvenes que están en el equipo. Nacho Embriz habló sobre la salida de Leo Ramos y aseguró que no fue un tema personal, sino de gustos. Yo tengo un amigo que ya está muy cerca de cerrarse lo de Leo para Pachuca, y yo tenía un jugador, tenía dos vistos, pero bueno, lastimosamente ya fueron registrados, ya han participado en sus equipos que no habían sido tomados cuentas, y ya se nos complicaría un poquito, o un mucho, yo creo que ya pensar en ir por alguien de afuera donde no hay competición, donde no hay competición, donde no hay mucho que podernos traer que venga en ritmo, hijo, de repente pagas, ¿no? Pagas ciertas cosas. Creo que yo, hoy hablando con Rodrigo, estábamos viendo a ver alguna posibilidad también de algún mexicano que por ahí no tenga mucha aparición, teníamos dos, pero creo que se nos complicaría mucho, ¿no? Entonces, eso estaría, no me quiero aventurar, pero creo que ya estaría casi cerrado el equipo. Digo, va a ser muy difícil que alguien ya, ya podemos ir tanto afuera como dentro de casi las dos opciones que teníamos vistas, pues bueno, ya tuvieron participación en sus equipos y ya no, ya no, ya no podemos. De lo de Mena, bueno, ya regresó, Armandito ya regresó, también entender que, bueno, quieras o no, no es lo mismo trabajar en el grupo completo que trabajar individualmente, ¿no? La verdad que ha estado entrenando bien, al terminar el entrenamiento, le siguen haciendo un trabajito especial, y para el lunes tanto él como Armando estarán en la banca. Eso ya, eso nos ayuda mucho, Riel, de decir que podemos tenerlo, ya contamos con ellos para la banca. El mexicano Checo Pérez regresó a la actividad tras la pausa que tuvo que hacer por el COVID-19 en el Gran Premio de España y lo hizo de muy buena forma. El tapatío de Racing Point realizó una gran carrera llegando en la cuarta posición, sin embargo, fue penalizado cinco segundos por ignorar una bandera. Una de las máximas sorpresas se dio este fin de semana en la Champions League. El conjunto de Barcelona terminó cayendo ante el poderoso Bayern Múnich ocho tantos contra dos. Sin duda, los teutones son favoritos para llevarse la orejona en este 2020. Pues sin duda mucho que platicar y todo lo puedes seguir a través del portal de zonafranca.mx. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!